Alabasta fue visitada por los mugiwaras hace ya mucho tiempo, pero aún así, el reino desértico escondía muchos otros misterios que los mugiwaras ni siquiera pudieron ver, y habilidades que tampoco querrían ver, como la historia de Wesi, un habitante del reino de Alabasta, que nació y se crió en la ciudad de Tamarisk. Cuando este ya era un adulto de unos 25 años, contempló cómo Hina y Smoker se reunían, con la intención de derrotar y capturar a los piratas que estaban en ese momento en la isla, los mugiwaras. Wesi tan solo pudo ser un espectador, ya que no contaba con el poder suficiente como para unirse a la guardia real y proteger a su país, ya que es lo que más amaba en el mundo. Amaba Tamarisk, amaba Alabasta y deseaba protegerla por encima de todo. Pero en este momento de la historia, también estaba muy enfadado, completamente desanimado con lo que ocurrió con Alabasta, ya que en el pasado tenía al mismo Crocodile como un héroe, una persona capaz de salvarles, proteger a los habitantes de Sandylands y a la familia real Nefertari. Todo lo ocurrido con el Xichibukai, Crocodile le dolió muchísimo, incluso cogió odio a los marines y piratas, pese a que estos últimos le salvasen. A la marina la odiaba especialmente por mentir, ya que mucha gente sabía que un capitán pirata que era de goma había derrotado realmente a Crocodile, y no la marina tal y como propagaron al mundo. Pensando además que la marina ya conocía desde hace tiempo los planes de Crocodile y aún así le dejaron actuar en contra del reino y en contra de la familia real Nefertari. Tras todos estos sucesos y con mucho odio en su cuerpo, desde Tamarisk y un deseo de proteger su reino y toda la isla de Sandylands, viajó por toda la isla, de ciudad en ciudad, para entrenar y volverse mucho más fuerte, prometiendo que no volvería a Tamarisk hasta que de verdad pudiese proteger a su familia, la cual conformada por cinco miembros tan solo había perdido a su hermano pequeño, ya que su hermano mayor y sus dos padres se encontraban con vida junto a él. Quería proteger a la familia que le quedaba de quien fuese, ya fuesen marines o piratas. Su viaje y su entrenamiento de ciudad en ciudad y de desierto en desierto le hizo llegar a la famosa tumba de los reyes, encontrando una entrada secreta la cual se encontraba abierta. Su amor por su reino le hizo tener curiosidad y querer rendir homenaje a los antiguos gobernantes muertos. Y así es como cerca de una tumba encuentra una Kumonomi muy extraña. Él sabe que se trata de una fruta que podría brindarle poderes increíbles. Tenía frente así a la Hito-Hito no Mi modelo Anubis, una Zoan mitológica. Se decide aprobarla, ¿qué más da? Su intención no es salir de su reino de arena en el que presumiblemente no podría ahogarse. Su intención es proteger esas arenas en las que ha crecido. Con total decisión consume la Kumonomi, dándose cuenta de que su aspecto cambió completamente al haberse activado la habilidad de la fruta. Creció varios centímetros, unos 20. Se volvió todavía más musculoso. Pese a que su cuerpo ya se había fortalecido gracias al entrenamiento, sus manos cambiaron hasta ser un híbrido entre manos y patas de perro, que aún contaban con pulgar oponible y le permitirían sostener y utilizar un arma que apareció flotando frente a él, un cetro de 2 metros de longitud, ornamentado y precioso, pero con aspecto fúnebre. En ese momento no lo asimiló, pero su cabeza también había cambiado. Siendo sustituida su triste y decidida mirada obtenida hace unos meses por la de un chacal, con unos ojos sin pupilas y que podían mirar impertérritamente al futuro. No tardó en obtener información sobre las habilidades que la fruta le había brindado, ya que un grito desgarrador detrás de él le sorprendió, tratándose de dos ladrones que merodeaban por la tumba de los reyes. Instintivamente estos se congelaron al ver el monstruo que tenían frente sí, y cargados con mochilas grandes llenas de tesoros que habían robado, solo pudieron sentir como los pies se les clavaban contra el suelo. Wessie levantó su cetro sin saber muy bien por qué, colocándolo en paralelo al suelo. Uno de los ladrones, el que estaba más cerca de Wessie, comenzó a sentir su cuerpo más y más pesado, mientras que el otro parece que milagrosamente pudo reaccionar y salir corriendo, soltando la mochila llena de tesoros, la cual provocó un ruido agudo y ensordecedor en el que ni el otro ladrón ni Wessie repararon, y logrando escapar con vida. Wessie no tenía por qué matar a ese ladrón, que ya le hacía completamente tumbado contra el suelo, inmóvil e incapaz de moverse, debido a que su cuerpo cada vez se volvía más y más pesado. Sus poderes habían conseguido que esa persona de alma impura no pudiese escapar de su justicia, mientras que la otra se había librado, posiblemente por no tener tan malas intenciones, ya que entraba en el rango de habilidad de Wessie y no se vio afectado. Los ojos de Wessie brillaron con verdadera maldad, no con convicción, cuando éste finalmente utilizó su cetro para golpear fuertemente al ladrón, hasta que de alguna forma recobró su cordura dos minutos después. Sus manos ya son normales, sus ojos también, su estatura y músculos también, pero Wessie ya no era él mismo. Era consciente, al estar de pie frente a un cadáver, de que ya no podía ser él mismo, pero eso no le impidió repetir la promesa de que no volvería a casa hasta que fuese todavía más poderoso. Días y días vagando por la tumba de los reyes, le hicieron conocer la habilidad que había obtenido, leyendo información en manuscritos antiguos, la Hito Hito no Mi modelo Anubis, y cuál podría llegar a ser su límite de poder, logrando controlar masas de arena, tal y como en el pasado Crocodile, el que en teoría era un héroe, logró hacer, o incluso despertando su fruta y controlando a los muertos. Se obsesionó muchísimo con ese despertar, ese límite al que podría llegar entrenando, con personas de alma impura, entrenando su cetro, entrenando sus nuevos y despiadados ojos sin pupilas, con el único fin de despertar a los muertos de las tumbas de los reyes, y proteger a la basta para siempre de cualquier tipo de amenaza que venga del exterior. Los reyes podían ir al reverie si así lo deseaban, pero ningún enemigo volvería a pisar Sandiland, no mientras él y su ejército zombi estuviesen preparados para pelear, con intención de poder algún día regresar a su hogar, Tamarisk. El reino de Livnil no era próspero desde hacía décadas, ocupaba tan solo una pequeña isla del North Blue y era conocido por ser el lugar de nacimiento de Montblanc Nolans, lo cual nunca atrajo a demasiados visitantes, ni siquiera cuando este fue ejecutado. La persona más rica de la isla, después del rey de ese lugar, el cual se ausentaba el 95% del mes aproximadamente, era el dueño de un orfanato gigantesco. Orfanato al que cada mes llegaban más y más niños sin hogar, abandonados en la puerta pese a encontrarse a plena luz del día. Da igual la edad que tuviesen estos, siendo el mayor incluso abandonado a la edad de 16 años. Este último demostró por qué debió quedarse en el orfanato, ya que pese a su edad era bastante disfuncional e inmaduro. Daz, el dueño del orfanato no daba abasto, y se avalió en múltiples ocasiones de la ayuda de este chico para cuidar del resto de niños abandonados. Una gran cantidad de bebés, pero también un grupo de unos 15 niños de entre 5 a 8 años, que nunca habían conocido a sus padres. Todas las habitaciones del orfanato eran iguales, salas cuadradas y blancas en las que no podían hacer mucho más que jugar juntos, y con su imaginación. Daz no lograba obtener tiempo como para cuidar y dar atención a todos. Todos le agradecían tener un techo, comida y lavabo, aunque su estrecha relación no pudiese gozar de tanta atención y tiempo juntos. Daz y el chico de 16 años pasaban más tiempo con los bebés que con el grupo de niños, por lo que esto, sin que nadie los detuviese, solían salir de la casa y dar vueltas por la isla, encontrando en una ocasión un pequeño árbol muy extraño, el cual parecía una cigüeña. Este árbol estaba en el punto más alto de la isla, a 10 minutos andando del orfanato. Brillaba en tonos verdes, y del interior de la boca de la cigüeña podía observarse un extraño fruto rosa que los niños no tardaron en arrancar. Lone, el cual era el más valiente de todos, los regañó por arrancarlo, pese a que él mismo había sido partícipe, creyéndose más maduro que el resto. Les explicó que debían llevárselo a Daz para agradecer el cuidado que les daba, pero entonces uno de los niños espetó. Me apuesto mi cena a que no te comes ese fruto. Lone se sonrojó bastante, mientras el resto de niños se reían. No quería comerse esa cosa, y mucho menos porque alguien le retase, pero era un niño y acabó haciéndolo. A los 5 minutos, mientras regresaban al orfanato todos los niños, Lone comenzó a sentir un dolor de estómago inimaginable, que le obligó a tumbarse en el césped y cerrar los ojos. Cuando recobró la conciencia, era de noche. Estaba en una de las camas de esas habitaciones blancas. Daz estaba con él, y se escuchaba un montón de bebés llorar en la distancia. Daz agradeció al cielo que estuviese con vida, y le permitió a Lone seguir descansando para que recobrase fuerzas. Lone, en cambio, tenía ganas de ver al niño que le había retado y darle una buena paliza por lo que había conseguido con su actitud infantil. Y como era la hora del baño para todos los niños, decidió visitar las duchas, esperando encontrarle allí. Su rostro ahora era mucho más sombrío, tenía ganas de pegar a ese niño por lo que le había hecho. No podía irse a dormir junto al resto sin conseguirlo. A Lone le pareció escucharle hablar solo en las duchas, y lo encontró frente a él, ya vestido y seco, cantando una boba canción. Cuando Lone lo miró dispuesto a discutir y con odio en sus ojos, y ambos lograron contacto visual, todo pareció volverse más oscuro en la estancia en cuestión de segundos. Lone se sorprendió porque detrás del niño había otra persona realmente, una mujer muy delgada a la cual parecía pirata. Su rostro se pudo adivinar entre las sombras y parecía feísimo, además de que le faltaban dientes y tenía una botella de Ron en la mano. El niño se dio la vuelta al escuchar tras de sí de repente cómo la pirata bebía de la botella y emitía sonidos guturales. El miedo en sus ojos era tan notable que hasta Lone, a unos metros de distancia, se echó para atrás, pero el niño fue el que más sufrió. Su corazón dejó de latir y directamente murió del miedo de ver a esa persona. Nunca nadie supo la verdad de lo ocurrido, ya que Lone corrió por los pasillos sin encontrarse con nadie y se quedó dormido tras llorar durante dos horas en silencio. No era consciente de lo que su nuevo poder había provocado, siendo que la persona que dio vida a ese niño y lo abandonó, una pirata que no lo deseaba para nada, fue también quien acabó con su vida. Por aquí os dejo también los poderes de la Oya Oya no Mi, una Akuma no Mi, la cual creo que ha dado para hacer una historia, entre comillas, no sé, un fanmade o como queramos decirlo. Bastante interesante, la verdad es que las dos historias me han parecido bastante tristes. Digo me han parecido, pero bueno, se me han ocurrido a mí en Akamas. Ya sabéis, podéis dejar en los comentarios más Akuma no Mi de las que puedo crear este tipo de historias, si es que os gusta este formato, si queréis que sigamos con el formato de toda la vida, de comentar vuestras Akuma no Mi, decir directamente cómo funcionan, los poderes que dan y todo eso, pues lo haremos de esa manera, pero esta vez me he levantado más ingenioso, me he levantado más con ganas de escribir una historia para esta Akuma no Mi, de quién podría ser su consumidor, la forma en la que consumía esa fruta, esos poderes tan interesantes que ahora mismo estoy dejando en pantalla justo después de contar la historia. Así que nada, estas serían las historias de Lone y de Wessy, historias inventadas completamente por mí que se me han ocurrido introduciendo las Akuma no Mi que vosotros habéis dejado en comentarios. Dejad un buen like si os ha gustado este vídeo un tanto diferente y traeré más de este tipo en un futuro. Así que ya sabéis, dejad un buen like, dejad en comentarios de vuestra fruta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.